Aquí les dejo todo el proceso de la remodelación de la cocina, espero les guste desde cero hasta ahorita que ya está completamente lista. También les voy a platicar los planes de cómo la vamos a decorar, espero les guste. Así estaba la cocina originalmente, me gustaba mucho pero con el piso café, gabinetes cafés, dije es demasiado café, necesitamos hacer un cambio. Ordenamos los gabinetes con el amigo de Emanuel, solamente que había un problema, venían sin armar. Emanuel se encargó de todo eso, mi primo René se dio cuenta de que estábamos ocupando ayuda y nos echó una mano. Él dijo, ¿saben qué? Yo le decía todo esto, colgar cocinas, porque no es nada fácil, o sea, no piensen que nomás es atornillaron la pared y ya es todo un proceso. Aquí dijimos yo que ya casi, ya casi vamos acabando, pero no, dura demasiado este proceso. Le estaban poniendo los gendos, escogimos negros para que combinen un poquito más con el granito. Vean este granito hermoso que escogimos, todo negro. Íbamos a agarrar lo blanco, pero dije no, demasiado blanco y aparte el negro siento que se ve un poquito más elegante. Aquí ya casi, ya casi acababa. Esta fue la llave que utilizamos. Mi primo René y sus amigos han estado viniendo todos los días a arreglarme cositas de la casa, la cocina, la plomería, las paredes, la neta que se la están rifando. Este fue el zinc, me encantó, enorme, miren la llave, quedó chida, digan que no, a mí me encantó, un poquito exótica, parece de restaurante. ¡Uy, qué divertido! Mi primo René se rasuró la barba, díganle algo, se pasó de lanza. Emiliano está enamorado, enamorado de los trabajadores, del zinc. Yo digo que en cuanto acabe en la casa el que más los va a extrañar es Emiliano, porque vieron cómo le encanta andar ahí, que les da los tornillos, que si esto, que si el otro. Él está enamorado de René y llegó el mero día, el backsplash. ¿Les gusta? ¡Ay, a mí me encanta, me encanta! Esto ya es lo último, me encantó y vean, vean el resultado. Estos fueron los resultados, a mí me encantó la cocina, me encantó, me encantó. Todavía le falta una pastita negra al chayo para que resalte mucho más, acomodar la estufa y eso, pero pues de renovenación es todo lo que van a ver, me encanta. Decidimos usar la mesa que teníamos antes y solamente ponerle sillas, y yo quería unas sillas negras para que se combinará un poquito mejor con la cocina, miren, este es mi estilo. A ver amor, ¿qué te parecieron mis sillones negros? Ah, pues mira mi vida, lo que te gusta a ti me gusta a mí. No, 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 honesto. ¿En qué? Piones. O que se parecen a sillas de oficina. ¿Para qué me preguntas? ¿Qué color van a ser las sillas? Rojo. No. Sí. No, mi amor. ¿Negras? No, 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 rojo porque te amo. Vamos a ver, a ver cuál. Y me amas mucho. Ah, dale. A mí me encantan estas sillas, me encantan, me encanta el estilo. Pero a ver, Manuel, ¿qué tienes que decir sobre estas sillas? ¿Por qué no te gustan? Parecen sillas para la yarda, como que cuando vas allá afuera a chismear. Ajá, andas bien filoso, mi hijo, nada te gusta. Va a acabar este video. Emanuel dice que estas sillas no traen una cubija aquí porque está enfermo y se pone a criticar mis sillas, por favor. Bueno, que las sillas que porque no están cómodas y que no podría durar más de una hora sentado aquí. Entonces, no nos las vamos a llevar. Díganle en los comentarios si opinan lo mismo que Emanuel o bien la visión como la mía, como la foto que les enseñé.